Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, como prometimos, parte 2 de Reaccionando a Marcas de Suscriptores. En este caso tenemos otros 3, son todos de Argentina creo, ahora lo vamos a chequear, pero bueno, nada. Con ganas de ver las marcas de la gente que está intentándolo, así que bueno, vamos a intentar ayudarlo más que podamos. Igual que la otra vez, vamos a tratar de ver las cosas buenas, las cosas no tan buenas, qué mejoraríamos nosotros y vamos a tratar de ver si aplicaron algo de todo lo que fuimos comentando. Así que bueno, vamos directamente con el primero. Exactamente. Bueno, empecemos con el primero, Bull Rosario. En este caso le metió Rosario al tag, está bien porque era Rosario, pero, o sea, teniendo la oportunidad de vender a todo el país, ponele, si está el tag, punto agarro o alguna apelotura así, mejor. Por, si querés aclarar en la descripción, como lo hiciste acá, está perfecto, pero tampoco para cerrarse. Si se lo podés mandar por dos lucas a Buenos Aires, te está perdiendo un montón de miles de clientes. Claro, no, no, o sea, lo que, es como que yo veo que está muy cerrado nada más lo que es Rosario, acá. Como que no hay mucha mirada a expandirse afuera de la ciudad. Y capaz que alguien que viene y llega a la página por un ad que es de otro lugar, capaz que directamente ni pregunta, porque ve que se llama Bull Rosario y piensa que no manda a otro lado. Además, en la descripción tampoco indica envío a todo el país ni nada parecido. Exactamente. Pero acá yo veo igual en las destacadas que tiene algo de envío. Claro, sí, sí, o sea, es que va a enviar, mantendrá el chaval. Bueno, pero estaría bueno que le pongas un ar. Bueno, hay mucha gente que a nosotros nos dice, ah, yo pensé que eran de Buenos Aires. Nosotros también somos de Rosario, pero el 90% de los pedidos son afuera del país, tipo. Afuera de la provincia. Digo, perdón, afuera de la provincia. O sea, literalmente me han dado más por correo argentino de lo que yo llevo a Rosario. Entonces, estás perdiendo un montón de potenciales clientes ya con esa bludez. Perfecto, el logo está bueno. Sin plom, pero está bueno. La tipografía va con la marca. Que viene siendo el nombre, está perfecto. Ropa de gimnasio, corte ahí para meter el search optimization. El nombre. Vento online, diseños personalizados. Está bien. Pero bueno, la primera crítica dura que tenemos para vos es, te podés hacer una tienda nube, una emprendetienda. Vemos que tiene un montón de modelos, pero no podemos ver qué precio tiene. No podemos ver los talles, de qué está hecho. O sea, lo único que podemos ver acá es que es una ropa para el gimnasio, que está piola la ropa, pero no tenemos nada más. Sí, no, no. A mí, digamos, estoy viendo los modelos, están muy buenos los modelos. Hay fotos que son muy, muy buenas. O sea, está muy bien el plano, está muy bien la foto, está muy linda la ropa, pero si yo quisiera comprar, a mí me rompe mucho las bolas tener que consultarte al mensaje directo. Si nosotros queremos hacer el video comprando tu ropa para reaccionar a la marca, te tengo que mandar un mensaje a la paja. Sí, sobre todo si es gratis. Págate uno, claro. Sobre todo si abriste una emprendetienda. Una emprendetienda, 600 pesos al mes, boludo. Una remedia tiene que vender para amortizarlo. Claro, no, eso seguro. Sobre todo porque acá, digamos, yo veo que está muy bien en las historias de esta acá. Igual modelos, métodos de pago, cuidados. Sí, supongo que serán métodos de pago, cuidados, envíos. Pero igual me falta información. Si yo llego a un post, me falta información para poder entrar directamente y comprar. O sea, le manda un mensaje y te manda el link, pero igual. Claro, o sea, yo tengo que esperar hasta que él me conteste, me pase el precio, me pase los talles, me pase el stock. Igualmente está bastante buena la foto. Vamos al contenido, a ver qué pasa. Estábamos pispiando acá. A ver, vamos a ver este. Son todos sliders. La verdad que bien. Encima, la gente le pregunta precio. O sea, tiene buen engagement. Acá sacó los likes. O sea, que no sabemos cuántos likes tiene, pero varios comentarios pidiendo precio. De última, tirale un like a los comentarios como para que sepan que le respondiste. O por lo menos respondele un mensaje medio automático que ahorita ya te respondí mal privado o algo así. Porque parece medio abandonada el post. Eso por un lado. Pero las fotos en sí están buenas. O sea, le fue bien. O sea, si tenés gente preguntando precio, es por algo. Sí. Y después, acá un reel. Oro. ¿Empezó nuevo o no? Sí. Empezó nuevo. No, la verdad que el video está God. Muy bueno. Muy bueno. Y se nota que dijeron, che, tenemos que grabar contenido. Vamos al hymn. Nos ponen la reme y metemos video. Sí. El choto. Y quedó God. Seguramente serás vos y tu amigo, no sé, la verdad. Pero el mismo hecho de decir, bueno, esto va a ser contenido, ya fue. Meto Selu en el hymn y empezamos a grabar. Eso, la verdad que es God, porque te va a hacer la costumbre de empezar a generar contenido para la marca, que es lo más importante y lo que te va a dar todas las ventas. Y el video quedó piola. Sí. ¿Qué te lo puedo opinar? No, que justamente en este rubro de ropa de gimnasio es bastante más fácil hacer contenido que en otro rubro de ropa, porque haciendo esto, que es llevando el celular al gimnasio y grabándote mientras entrenas con tu ropa, ya sale un buen video como este. Sin tener que pensar mucho, sin tener que hacer demasiado planeamiento. Así que este está muy bueno. Qué piola. Yo metería más de estos. Sí. Mostraría un poquito más la ropa. Mal. Sí, sí, sí. Vale, el video está bueno. Yo me he hecho la reme de atrás y adelante. Quedó re bien. Pero sí metería más video de estos. O sea, acá hay uno entre once post. Sí, mirá, a mí lo que me hace un poquito de ruido igual es que haya tantos modelos y tantos tipos de prenda. Porque acá abajo tiene algo con capucha. Acá. Sí. Tiene con capucha. Después tiene sudadera, musculosa. Después tiene remera. Eh, perdón. Sí, acá tiene remera oversight. A mí lo que me hace ruido es que no tenga ninguna tienda online. Claro. Sí, sí. O sea, me veo mucho modelo. Sí. 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 ¿Le habrá puesto ads? Puede ser. No sabremos. Puede ser que le haya puesto ads. Pero igualmente, está dentro de todo bien la estética, bien las fotos. Lo más importante ahora, te digo desde nuestro lado, es ya una tienda online. Claro, literal. Ya. Ya empezar a meter tráfico en la web. Si estás metiendo ads, tener una web te va a recolectar muchísima más data que si no tenés una web. Le pones el pixel a la empresa de tienda o a la tienda nube y Facebook va a funcionar mucho mejor. Y la apuesta es que venís bien. O sea, tenés que generarte el hábito de seguir creando este tipo de video. Si es que sos vos el que lo estás haciendo, no es que lo mandas a hacer. Y nada, seguir metiéndole y con el tiempo la marca va a traccionar, boludo. No sé si tendrás TikTok y le estarás metiendo, pero por ahora viene muy bien. Si tiene TikTok, también hay que meterle ahí. Claro. O sea, yo, por lo que veo, sigue así, meté ads si estás metiendo. Si no, seguí con el contenido orgánico que tiene un montón de comments. Y nada, create la web. Ya con eso va a estar sólido. Y nada, el tiempo, el tiempo. O sea, tenés que meterle, van a pasar los meses, va a vender poco y nada. Y después, de un momento al otro, va a empezar a traccionar y va a meter ventas a lo loco. Sí, eso seguro. Hay que tener paciencia ahora al principio. Bueno, vamos al otro. Bueno, ahora tenemos Imo Streetwear. Ok. Me gusta el logo. O sea, este es un poquito menos avanzado de que el que vimos anteriormente. Pero, aún así, tiene web. Así que, contala como quieran. Es mentira. Tiene web, tiene tienda nube. El toque. Sabemos que una marca de streetwear, que es de Argentina, lo mismo. O sea, yo no sé si le pondría streetwear acá, le pondría puntuar. Y este acá, sí, streetwear. Sí, ahí sí. Eso está bien. Pero el logo está bien. Luego me gusta. Metió un color. Acá se comparte con las fotos del feed. Sí. Esto creo que es una foto real. A ver. Sí, acá tiene las bolsas de e-commerce. Están buenas. O sea, venís bien, venís encaminado, pero te faltan fotos reales. Sí. ¿Por qué te decimos esto? Porque pisteamos la web antes y vimos que tenés... O sea, mirá. Acá en la web, lo que me la baja es que tengo que scrollear dos secciones para llegar al producto. Poneme una sección de presentación. O sea, esta. Esta sacala. Y déjame esta. Entonces, me quedé ahí nomás. Más si una sola remera. Hacé toda la web para esa remera. Claro. Y después acá vimos que tenés la remera. Yo pensé que no tenías la remera y estaba intentando meter content sin la remera. Pero tenés la remera física. Meté modelos. Meté mil modelos. Y ponés a promocionar la remera hasta hacer sold out. ¿Ok? ¿Qué opinas? Sí, no. Que sobre todo al principio es importante que la gente vea que no es un mock-up. Que vos tenés la remera, que hay gente usándola. ¿Cómo queda? Mal. Acá, por ejemplo, en la página web está la foto de la remera. Yo metería acá una foto de modelo, por lo menos de acá para abajo, para ver el fitting. Metería alguna otra foto real, digamos. Y lo mismo en Instagram. En Instagram no hay ninguna foto que me muestre alguien usándola. Sí, sí, sí. O sea, tenemos acá un mock-up 3D que está buenísimo. Que sirve una mano. Que le fue bien. A ver, ponle un video. Un video que es tipo de la vuelta. Sí, gira, gira. O sea, el mock-up 3D está god. No te digo que no lo subas. Te digo que lo acompañes con algo de una foto real. Con modelos. Porque se va a ver cómo es la remera en sí. O sea, cómo es la tela. Cómo le queda al modelo. El corte. O sea, hasta acá solo me está mostrando algo digital. Claro. Acá también creo que es una foto recortada. Que está perfecto. Pero igualmente no se ve real. Entonces, estos posts combinados con un poquito de modelos. En un lugar medio loco. Medio así futurístico. Como está mostrando acá. Y te va a ir neaxi. A lo anterior le sobraban fotos de modelos, por ejemplo. Y este le falta. Y este al revés. Le falta toda la foto de modelo. O sea, la clave está en el medio. No está ni en irse por un extremo. Ni pura foto modelo. Ni puro mock-up. Ni pura foto así. Literal. Porque este contenido está bueno. Pero también tenés que generar confianza. Con fotos reales. Y con que la gente sepa. Mirá lo que estoy comprando. Es esto. Y me queda así. Exactamente. Exactamente. Así que bueno. No. La verdad que. Muy bien. Que te quedaste la web. Podemos ver el precio. Podemos ver los talles. Podemos comprar en la web directamente. Sí. Y. Armaste el logo. Armaste el Instagram. La verdad que viene todo bastante bien. A ver esta historia acá. Gold. O sea. Literal gold. Sí. O sea. Mirá. O sea. ¿Por qué no hiciste un video con un unboxing? Si le tiraste dos stickers. Una carta. Claro. Hacete un video mostrando todo el unboxing de cómo te llega la ramera. Boludo. No pudimos ver nada acá. Bueno. Ahí va. Claro. Pero esto es una historia de otro chabano. ¿Verdad? O sea. Esto está excelente. Pero lo. Me atiene TikTok. Ahora lo hago un pispiá. O sea. Le estás metiendo duro. Pero. Contratate un modelo. Si no querés salir vos. Y sacale vos la foto. Y. Va a traccionar mucho más que esto. Porque acá. Esto parece generado por inteligencia artificial. Claro. O sea. Como si no quisiera dejar todo en la cancha para hacer la marca. Claro. Como si quisiera que sea un. Sí. Sí. Como algo medio raro. Editar un poquito. Poner. Y listo. A ver si se vende. Sí. 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 Mira eso. Que va a dar. Mucho brand awareness. Y muy probablemente los posts. Tengan mucho más likes. Y te llegan mucha más gente. Con gente real. Bien. Ah sí. Bueno. Por último tenemos lost and found. La verdad que nos comentan varios videos. Yo le dije que había visto uno de sus Tik Tok. Que me pareció un crack. La verdad que este... Viene haciendo las cosas muy bien. Yo. A mí me salen varios Tik Tok. tenemos varias cosas como para para que mejores, boludo y para que le metas duro y te vaya mucho mejor de lo que ya te está viniendo así que te vamos a criticar bastante más que los otros porque sabemos que entendés que no sos, boludo, así que te vamos a dar nuestra apreciación bueno vamos a empezar con acá el perfil de Instagram, a mí yo lo primero que veo .clock-bajo me la baja, me la baja en S si .ar no está porque es un nombre bastante o sea como usado ponen .arg o guión bajo ar o si no, sacar el guión bajo o algo así habría que ver que está disponible también porque es medio difícil encontrar bien después para aquellos que están perdidos y quieren encontrar su propósito o sea como que se perdieron y se encontraron corta banco, banco, o sea tiene como un show atrás de la marca o sea sí, sí creó una buena historia sí, sí banco bien a mí el logo me encanta te digo el logo está rapeada sí, me gusta sí, sí, sí le quedó bien le quedó bien además tiene la FP y la L que son bastante combinables y tiene esa esa mística que sigue con la historia de aquellos que están perdidos y quieren encontrar un propósito claro, mal va, a mí me sigue transmitiendo esa idea sí, sí, sí no, no la verdad que viene bien de branding sí los iconos acá la podría haber puesto todo con este fondo y con este cremita sí o no en vez de un azul un blanco y un gris raro sí después ya tener 3K de seguidores vendiste cómprate un dominio ponerle un losanfam.com.ar en vez de mi emprendedienda.com.ar va a estar mucho más pro y va a generar más confianza si no vendiste nada o sea si sos un usuario viendo esto y no vendiste nada está perfecto que pongas mi emprendedienda.com.ar pero si ya vendiste meter unos mangos al dominio que no te cuesta nada sí además ya lo tenés comprado ya no te lo puedan robar bien estos 3K no me gusta nada o sea estos 3K piñados o sea te entiendo el flash de que como para mostrarlo de una forma más polija pero ya puede no importa mantener lo que te digo o sea sacalo y prefiero ver ya el content de la ropa y de todo lo que estás creando de una no me quedo como este como add de nuevo esto ya lo veo cuando entro al perfil claro eso eso por eso la bajada porque está primero claro yo veo la gama de colores y el logo apenas entra claro eso si en las historias está acá también mete el mismo gris ya ponele que ya esa parte la cerró y ya empieza directamente con las fotos buenas porque están buenas las fotos sí sí bueno este yo le hubiese puesto otra portada no sé una portada nosotros siempre ponemos una foto del estudio en los tiktoks tipo para que me quede ordenado el perfil algo que mantenga la estética con los otros con las otras fotos sería exactamente ponele yo este es un reel que no tiene nada que ver con esto pero le puse esa para que me quede prolijo entonces vos acá le podrías haber metido una foto random subida desde el celu no sé esta foto en este reel y se hubiese quedado mucho más pro esta foto está buena pero creo que uno en tiktok le había comentado corte que estaba muy de lejos sí y no es joda tipo posta boludo está muy lejos y no se ven los detalles del estampado puff que está bueno bueno si hubiese sido un un primer plano se vería todos los edificios igual y todo el spot igual pero se vería el buzo perfecto sí o sea está bien no se ve el outfit pero una del outfit y una del primer plano banco igual este lo hizo con un pibe acá que hace tipo content streetwear me imagino o lo que sea y god porque encima la hizo en conjunto está piola está piola el post me gusta sí ahí la prisa está medio rara no sé si estará muy lavada pero las costuras se ven sólidas mira acá tiene la capucha pisada tiene la capucha forrada sí está bueno el estampa que doné así sí y atrás también y atrás también como vos decís se ve medio desgastada la frisa pero no sabemos bien por qué es literal no desde acá no podríamos saber bien vamos con esta esta está buena la foto sí encima el buzo acompaña el diseño loco que tiene pero lo hubiese hecho un slider con alguna otra más porque está tranca la foto pero bueno banco si hubiese puesto estas tres en slide si yo imagino sacar un montón de contenido claro si 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 está bien pero bueno las fotos en sí están todas bastante bastante bien si esta la había visto me gustó yo acá para mí te faltó una voz con la remera puesta al lado del auto tipo ahí apoyó en el auto sacaste esta sacaste vos con la remera ahí apoyó en el auto de chill y y ahí hubiese estado muy bien lo que tiene muy muy sólido son los diseños sí ama photoshop este chaval le mete duro o sea god sí y me gusta como muestra todos los detalles de todas las remeras el cuello la estampa sí sí todo absolutamente todo mal no vi la web todavía pero la vamos a ver pero ya directamente con esto ya vos digamos te hacés la idea de lo que estás comprando cómo es cómo queda y todo literal el bus este está rápido la verdad el bus este es medio malo no te enfocó sí pero bastante pero banco banco bien este post buenardo esta foto detalle muy buena y después acá esta también ahí en el spot de este medio random también esta foto es nazi tendría que haber puesto esta primero estaba muy nazi ¿a ver lo que la puso primero? banco mucho a la otra sí sí porque la parte más épica pero está bien que esta la puso atrás y esta la puso adelante sí pero no o sea en Instagram me falta un poco más de constancia y por ahí sacar más producto para poder sacar más contenido pero ponele de esta remera no me sacaste ninguna foto con modelo o sea ninguna de estas dos me sacaste esta nomás y me podrías haber hecho mucho más contenido con esas dos remeras solamente y no me subiste no me subiste ni un reel con la remera pues o sea me podría haber subido tipo te vas a un spot con tu celu o con una cámara pro se la pone un modelo le grababa los detalles el chocanteando pose podría haber hecho mucho más contenido que eso sí 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 o sea está muy bien la combinación entre no está mal prenda pero podría haber hecho mucho más y modelo pero lo que vos decís le falta como más más o sea la calidad ya está muy buena pero falta más más y si podés contratar un fotógrafo o hacer canje con un fotógrafo pues está empezando mucho mejor porque las fotos van a salir mucho mejor y se va a ver mucho más pro sí y más si te metes un estudio y haces la foto en la web del producto así todo pero todo a su tiempo la verdad que venís bien pero tomalo tenerlo en cuenta de que profesionalizando un poquito más la calidad de contenido que subías a Instagram te va a dar una cara mucho más profesional y vas a vender mucho más porque los productos están buenos o sea te falta un poco más de solidez sobre todo cuando ya empiezo a vender algo que ya vea con buenos ojos un estudio y un modelo un fotógrafo y un modelo si vos no querés ser el modelo porque va a ayudar un montón eso vamos a ver un poquito del TikTok que básicamente está bastante bien y es donde yo lo había conocido a él y después vamos a ver la web bien a mí lo que me gustó este es el TikTok este es el TikTok más viral lo vamos a ver esto es God porque genera un vínculo emotivo con la persona y después con la marca ¿me entiendes? porque es corte no solo es God porque te la estás reviviendo es tu primer proyecto y vendiste que es la sensación más linda que existe en la galaxia pero no solo eso sino que pudiste grabar este video que generó un montón de conexión con un montón de personas porque se hizo re viral el video tipo tiene un millón cuatrocientos K una locura y pudo generar una conexión con un montón de gente que le pasa lo mismo o que está intentando algo y no le sale o no le está yendo tan bien entonces como llega el momento y es full motivación sí no 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 la verdad que este contenido a mí me cierra por todos lados sobre todo porque o sea igual fue muy genuino y natural no es como la revivió el chabonijo bueno mira la rayada y claro o sea no es cuestión de hacer todo contenido pero está bueno documentar así cuando vos vas teniendo este tipo de de cosas en la marca que nosotros pudimos documentar poco y nada en el proceso que fuimos teniendo y ahora nos arrepentimos un montón porque acá cinco años capaz que vos vas a ver un TikTok de un millón y medio de visitas del primer buzo que vos vendiste malo nada así eso es terrible nada así nada así a ver este la verdad que este video está bueno porque tenés que hacer un video boludo caminando por algún lugar fachero y que te graben de atrás boludo ya con eso tenés el mejor reel de tu Instagram claro porque vos tenés un producto que es muy vistoso claro boludo mil tenés que hacer si de atrás es muy vistoso y si vos haces ese tipo de diseño en todas las otras prendas también lo mismo literal y después mete sliders el otro día vi uno que me cagué de risa este solo quiero ser uno de ellos quiero sent solo quiero ser uno de ellos quiero sentarme con ellos beber algo y hablar de cualquier cosa me gustaría que me dieran la gran copa de grato literal es muy de nicho pero cierro muy bien con la marca igual no es algo totalmente a la marca crack crack pero te falta cantidad y constancia sobre todo porque está yendo bien como para no tener cantidad mal es raro eso mal 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 es raro que no no meta más cuando le va bien ¿se entiende? si porque la foto es tan buena los videos hay muchos pegados vamos a ver la web vamos a ver la web vamos a ver la web me gusta porque no le puse un banner enorme que no tiene ningún sentido del mundo estaría bueno un banner si tenés una foto muy 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 buena y una oferta con un call to action pero acá está perfecto producto de una tenés el logo acá ah si lo que yo te iba a criticar era que el logo lo pongas en positivo o sea con estas letras de acá en negro y le saques el fondo que va a quedar mucho más fachero o si no hacés todo el header todo en negro con este gris y ponés el logo en ese claro pero si no está perfecto después acá le falta un poquito de orden yo te recomendaría armar unos mockups para que quede mucho más pro y después meterle esta foto así de más detalle que va a quedar peor y va a estar bueno también porque no tiene nada la web claro entonces como que te queda la foto ahí llegás directamente al producto y lo ves claro no pero yo digo corte como que son fotos así y queda bien porque no tiene nada claro la otra que vimos había que bajar un montón para encontrar un producto no no hablo de eso hablo de que como no tiene banner con una foto ah si bien o sea si pusiera solo los mockups quedaría re vacío en cambio acá está la foto de una así me explico si pero un rebus teníamos uno que abusaba de los mockups y ahora prácticamente nada cero literal todo foto producto las fotos están buenas se repite lo de instagram y un poquito más tenemos a xl para que esto quería ver nomás la emprende tienda funciona re bien para e-commerce o sea tener digamos acá todo para a ver ahí abajo tiene tiene la descripción me faltan unos productos recomendados para ver los otros acá porque ahí termina la web y para comprar eso esta piola esto del menú está medio raro pero bueno va si ok a la remera bueno veo que básicamente usa las mismas fotos de instagram para la página web está bien está bien yo yo diría yo veo va no tengo idea pero por lo que a mí me parece ya está vendiendo ya está generando plata yo ya en este momento empezaría con la foto estudio con el además de con el mockup con la foto estudio de modelo para el para la página web si eso te va a dar un salto o sea te va a dar un salto muy grande en en cómo la gente vea la marca o sea se va a ver mucho más profesional y va a aumentar considerablemente las ventas porque van a ver cómo le queda el modelo las prendas cómo cómo está hecha la remera el molde va a haber más información y yo acá le mandaría bueno las medidas están está perfecto si no no está tan perfecto pero nada eso para mí con esas pequeñas cosas y con un poquito más de contenido de video y de modelos va sí o no qué opinas sí 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 yo le digo lo de la foto modelo porque lo va a profesionalizar un poquito más o sea va a parecer más una marca una marca que tiene gente por más que sea vos solo o sea va a parecer una marca que tiene que entrar a un estudio que tiene una fábrica por más que no pero dar esa impresión ya garpa un montón mal 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 bueno gente y después nada en el video anterior era mucho la compra de una remera todavía no nos llegó ni tampoco nos la mandaron así que no sean así de giles y manden no la ropa si compramos joder puta what the fuck así termina así termina lo 이쪽